... Bienvenidos al Chacolingunea de Bacchio, centro de interpretación del Chacolí. El Chacolingunea de Bacchio fue inaugurado el 19 de marzo de 2014. En un primer audiovisual podremos conocer el proceso de elaboración del Chacolí... ...y las características del Chacolí de Bacchio. El Bacchio, la tierra, el mar y el cielo se conjugan como en ningún otro lugar... ...para crear un producto con características propias. El Chacolí, un dinosaurio joven y acertado. La excepción del País Vasco. ¡Adiós! La segunda parada en nuestro recorrido será nuestra sala de 360 grados. En ella nos acercaremos a la historia de Bacchio. Una historia de pasado rural sin dar la espalda al mar. Dejamos atrás la historia de Bacchio y las peculiaridades de su Chacolí... ...para adentrarnos en el ayer y hoy del Vizcaico Chacolíña, Chacolí de Vizcaia. Mediante medios interactivos podremos conocer generalidades de este vino. Generalidades como, o curiosidades como, cuál es el documento más antiguo... ...en el que aparece el término Chacolí, quién euskerizó la palabra Chacolí... ...y también cómo se sabía dónde había antes Chacolínes o dónde se podía comprar Chacolí. Chacolí, Chacolí, Chacolí. ¡Feliz! Todo el tiempo, Chacolí, Chacolí. ¡Feliz! ¡Feliz! En Baquio no solo de Chacolí tiene sus peculiaridades, también nuestro idioma, el euskera, muestra de ello esta canción de cuna. Como no podía ser de otra manera, para finalizar nuestra visita nos tomaremos una copa de vino, una copa de Chacolí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.